Le gustaba montar a caballo las carreras y también los gallos era de corazón muy alegre, con amigos que si lo estimaban con la banda seguido cantaban y en sonora dejó sus quereres cayó preso por cosas del hombre y ya preso soñaba en las noches en pasearse con su hijo y su esposa del penal de Nogales un día le dijeron que libres salían y es que ya se acercaba su hora era un hombre y la gente sabía que de frente no le llegarían lo cazaron como a los venados, lo buscaban y entre ellos decían que al aguaje solo bajarían y allí fue donde lo traicionaron lo estimaban su padre y hermanos lo querían también su caballo educado porque era un azteca en las ferias de todo el estado muchas veces lo vieron bailando y le llamaron la belleza negra el talento lo traía en la sangre todo aquello heredó de su padre Margarito era muy decidido esa muerte le ha dolido al viejo él no quiere que le ha dolido al viejo él no quiere que le olvide el tiempo y por eso le escribí el corrido era un hombre y la gente sabía que de frente no le llegarían lo cazaron como a los venados lo buscaban y entre ellos decían que al aguaje solo bajarían y allí fue donde lo traicionaron el amor